Si alfa es un ángulo agudo y seno de alfa tiene el valor de esta expresión, entonces ¿cuánto vale tangente de alfa? Si me están diciendo que seno de alfa es igual a raíz de x más 1 entre 10, x, puedo separarla a su vez aplicando una propiedad de las raíces como x más 1 raíz entre raíz de 10, x. Recordemos que seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa en un triángulo rectángulo, así que puedo suponer que si dibujara el triángulo rectángulo y tuviera aquí el ángulo alfa, el cateto que está enfrente es el opuesto, entonces debería ser raíz cuadrada de x más 1 y la hipotenusa debería ser 10, x. Como me están pidiendo tangente de alfa, necesito conocer el cateto opuesto, que ya lo tengo, raíz de x más 1, pero me falta la hipotenusa, el cateto adyacente, que sería este de aquí, no lo conozco, lo voy a llamar y. Y como tengo un triángulo rectángulo, utilizando pitágoras puedo encontrarlo, y es lo que voy a hacer. Entonces, utilizando pitágoras, empezaríamos con la hipotenusa al cuadrado, entonces sería 10x, todo al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, el que sea, supongamos y, más el otro cateto al cuadrado, entonces quedaría x más 1, todo al cuadrado, y debido a que se tiene una raíz elevada al cuadrado, se cancelan, y nada más me quedaría lo que está dentro de la raíz, aquí quedaría y cuadrada, más, aquí también se cancelan, y queda x más 1, con paréntesis, pero como está multiplicado con un positivo, quedaría así de todas maneras, despejando y cuadradas, despejando y cuadrada, en este caso y, bueno, aquí vamos a primero quitar las x, y también de una vez el número, entonces si lo aplico de este lado para conservar la igualdad, tendría que aplicar la misma cuenta de este lado, que sería menos 1 y menos x, este es positivo, acá se cancelan, me quedó únicamente y cuadrada, y simplificando, 10 menos 1x, tengo 9x, y menos 1, para cancelar este cuadrado, aplico raíz cuadrada en ambos lados, bueno, más menos, como son longitudes, voy a tomar únicamente el valor positivo, aquí se cancela, entonces obtuve que el cateto adyacente, que es y, vale raíz cuadrada de 9x menos 1, que es lo que me falta sustituir aquí abajo, entonces la tangente de alfa es igual a, cateto opuesto, que sería raíz cuadrada, raíz cuadrada de x más 1, entre cateto adyacente, que ya sabemos el valor, sería raíz cuadrada de 9x menos 1, raíz cuadrada de 9x menos 1, como los dos tienen raíz cuadrada, podemos juntarlo como x más 1, entre 9x menos 1, y ya terminamos.